Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 239. Los ídolos. El dinero parte 2. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me despobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Proverbios 30, 7 al 9. Agur, el autor de Proverbios 30, demuestra un nivel de sabiduría y autoconocimiento abrumador. Resulta imposible ser más honesto. En una situación extrema, ¿robaría para darle comer a mi familia? Sí, lo haría. Y probablemente tú también. ¿Me olvidaría de Dios si pudiera comprar todo lo que quiero? Sin lugar a duda. Tanto Agur como tú y yo venderíamos nuestro corazón a lo creado y nos olvidaríamos del Creador. Permíteme para saciar este pasaje. Esto es lo que dice Agur. Conozco mi corazón. Sé que tengo la tendencia a desvariar. Puedo alejarme de Dios de dos formas. Teniendo mucho o teniendo poco. Por eso, solo quiero tener lo suficiente como para que eso jamás me suceda. Vuelve a mirar el texto. Consciente de su idolatría con el dinero, ¿cuál es el pedido que Agur hace? Respuesta. Solo necesito la suficiente cantidad de dinero que no me tiente a alejarme de él. Algunas personas no tienen este problema. Su salario es tan pequeño que apenas les alcanza para cubrir sus necesidades básicas reales. La mayoría de nosotros no entramos en esta categoría. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a llamar necesidades a nuestros caprichos. ¿Necesito una consola de videojuegos? ¿Necesito un nuevo teléfono móvil? ¿Necesito ser abonado a Netflix? ¿Necesito otro par de zapatos? ¿Necesito cambiar el automóvil? ¿Ahorrar para las vacaciones? ¿Comer fuera? ¿Puedes verlo? Llamamos necesidades a cosas que no lo son. Simplemente nos convencemos a nosotros mismos de que sin ellas no podríamos vivir o ser felices. Como ha escrito un autor, anhelamos vehementemente las cosas que no necesitamos ni disfrutamos. Compramos las cosas que no queremos para impresionar a las personas que no nos gustan. ¿Cómo podemos hacer para vivir la enseñanza de este provecho de forma práctica? Practicando la disciplina de la sencillez. ¿Qué significa esto? Elegir conscientemente un estilo de vida simple que no sea consumista, opulento ni avaricioso. Seré honesto contigo. Aunque no te diré cuánto gano, sí te diré que podría vivir mejor de lo que vivo. A pesar de esto, hace muchos años tomé la decisión de elegir y mantener un estándar de vida menor al que podría vivir. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque como agur, soy muy consciente de mi inclinación a vivir para mí mismo. Porque como agur, no quiero perder mi aprecio por Dios y su reino. Porque como Cristo ha dicho, necesito buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ha escrito Richard Foster. La libertad de los afanes es una de las evidencias internas de que estamos buscando el reino de Dios primero. La realidad interna de la sencillez envuelve la vida de regocijada despreocupación por las posesiones. Ni el avaro, ni el mísero, experimentan esta libertad. ¿Cómo hice para practicar la sencillez? Elegí llevar un estilo de vida similar al de la clase media de la ciudad donde vivo. ¿Qué hago con el resto de dinero que me sobra? Una porción la ahorro para mis hijos, la otra simplemente la regalo. La ecuación es muy simple. Cuanto menos dinero gastas en ti mismo, más dinero tienes para dar a otros. Así es fácil. ¿Otro consejo práctico? Compra las cosas por la utilidad que representan y no por el nivel social que sugieren. Suspende la moda. Compra solo lo que necesitas. Usa la ropa hasta el máximo que dure. Deja de impresionar a las personas con tu vestuario. Impresiónalas con tu vida. Como agur, debemos ser honestos. La mayoría de los cristianos no tomamos en serio las enseñanzas bíblicas acerca de vivir una vida sencilla. Sin embargo, Jesús es categórico. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para hoy que oiga, dice Lucas 14, 33 al 35. ¿Qué enseña este texto? Que es imposible considerar a mi discípulo de Cristo y usar el dinero de la misma forma en la que lo usan aquellos que no creen en Él. ¿Te estás llamando Dios a un nuevo nivel de entrega? ¿Escucharás su voz o te taparás tus oídos? Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Tengo un estándar de vida sencillo? ¿Refleja mi forma de usar el dinero que mi primera aspiración es disfrutar a Dios y extender su reino? ¿Qué significaría para mí tener un estilo de vida menos consumista? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas. Y al mismo tiempo, estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el Ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com Gracias. 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 Gracias.